El Deportivo Cali está decidido a enfrentar su difícil situación y logró concretar el fichaje de Freddy Montero, quien regresa al club para contribuir en la lucha contra los problemas actuales. Hoy en la sede deportiva se presentó el delantero de 36 años, cuya experiencia se espera que se traduzca en goles tal como lo ha demostrado en el extranjero. Los aficionados tienen grandes expectativas y esperan que Freddy haga su debut contra el Bucaramanga con la esperanza de sumar tres puntos vitales. Las expectativas son las mismas que el hincha, las mismas que todas las personas que sufren por esta institución, tratar de salir de este momento difícil que para mí es el más difícil de toda la historia del Deportivo Cali. Volví aquí no por la cuestión del dinero, solo quiero ayudar, quiero entregar todo mi talento que todavía tengo y mucho para hacer goles y sacar la institución de este momento difícil. En el comité ejecutivo somos conscientes de la situación en la que estamos, pero también confiamos muchísimo en los muchachos, en los jugadores, en esa nómina que tenemos, confiamos en ellos plenamente que se va a revertir la situación en la que estamos en este momento. Con la colaboración también de Freddy, pues estamos tranquilos y seguros que lo vamos a lograr. El equipo se encuentra en plena preparación para enfrentar al Bucaramanga en la fecha número 15. El rival, con los mismos puntos que el Tolima, ocupa la casilla número 2 en la tabla de posiciones. Por otro lado, el conjunto azucarero no ha sumado puntos en las últimas seis fechas, lo que lo coloca en el puesto número 15 con 15 puntos. Hemos tenido una buena semana, hemos estudiado bien al rival y esperando que todo el día sábado nos salga tal cual lo hemos planeado. El Deportivo Cali se medirá al Bucaramanga este sábado a las 6 y 10 de la tarde en condición de visitante. El objetivo es romper la mala racha y escalar posiciones en la tabla, con la mira puesta en ingresar a los 8 y alejarse de la amenaza del descenso.